Hola que tal amigos, como están? Ahora a petición de ustedes les voy a hablar de uno de los cómics que recientemente trajo Panini en la semana pasada, que ya por falta de tiempo y debido a que salieron muchos títulos ya no lo vimos más a fondo, pero que merece una revisión, se trata del Neonomicon de Alan Moore, esta es una muy bonita edición en pasta dura, tiene un costo de 239 pesos la pasta es negro mate, es un poco delicada y aquí pueden ver como tiene en algunas partes como el título y los símbolos el registro de barniz en la parte de atrás también y también tiene una textura un tanto porosa lo que le hace una edición bastante, bastante bonita ya lo saben, si les convence pues lo pueden pedir a la tienda les dejo el enlace en la descripción del video y vamos a ver, como se pueden imaginar por el título y si no, pues se los digo el título se refiere al libro Necronomicon y esta es una forma de acercarse de Alan Moore a uno de los escritores de el horror y el suspenso más afamados de la historia que se trata de H.P. Lovecraft o Howard Philip Lovecraft quien fue un hombre que cimentó la mayoría de sus escritos que no son muy largos también por si les quieren dar una checada están bastante recomendables para todos aquellos que les gusta el género del horror y los inventó en el Necronomicon el Necronomicon, según la literatura de Lovecraft es un libro de hechizos en donde se pueden llamar e invocar a seres antiguos y mitológicos que son fuerzas primigenias del universo se trata de criaturas tan poderosas e incognosibles que ningún humano debería poder sobrevivir a verlas o incluso tener conocimiento de ellas y aquí es donde comienza toda la historia la historia en sí se divide en dos partes el primero que es un one shot acerca de un detective que investiga una serie de asesinatos idénticos pero cometidos por diferentes personas que no se conocían entre sí siguiendo las pistas de estos crímenes Dacon un elemento en común un lugar que lo lleva hacia una persona una persona que va a llevar a su mente a los límites fuera de lo conocido esto es el mundo de las extrañas criaturas de Lovecraft y termina por involucrarse más allá de lo que él jamás habría querido lo que nos lleva a la segunda parte tras la pérdida de este detective un segundo par de detectives se dedica a investigar lo que sucedió con este caso este segundo par de detectives ya no va a infiltrarse tanto como el primero pero sí va a llegar al culto que está buscando llegar a estas criaturas invocarlas y traerlas a la tierra para que ellas tomen posesión así que esto los va a arrastrar hasta los lugares más pervertidos desesperanzados y va a poner en riesgo su vida y su salud pero también los va a hacer al igual que al anterior detective parte de algo muchísimo más grande de lo que ellos no pueden tener idea así que tenemos en este tomo dos historias bastante convincentes casi independientes apenas unidas por un hilillo que son las criaturas de Lovecraft y la suposición de ¿y qué? si fueran reales ¿y qué? si el horror es real? razones para adquirir este cómic además de por ejemplo el nombre de Alan Moore que por sí solo casi casi sustenta que las novelas gráficas sean casi un género aparte de los cómics el autor está haciendo mancuerna con Jason Burroughs de quien a lo mejor ya conocen su trabajo porque llegó esta edición de Crust igual por Panini así que tienen a dos pesos pesados en este título este título está repleto de referencias y directas incluso en el lenguaje a todo lo que es la obra de Lovecraft por lo que si la has leído o has tenido alguna vez contacto con ella seguramente te va a gustar y si no pues es la excusa perfecta para darte un clavado a la literatura de uno de los maestros del terror que nos lleva a la literatura de uno de los maestros del cómic una de las cosas que podrían criticarsele es que lleva a la ilustración algo que no debería de ser ilustrado ya que Lovecraft basaba todo el peso de su horror en lo incognoscible a pesar de que hacía descripciones bastante gráficas y detalladas el terror en cada historia realmente nunca revelaba su forma no debía ser visto los dioses los dioses de los que hablan no debían ser conocidos ya que simplemente el verlos podría hacer que te explotara la cabeza eso transmitido al cómic forzosamente debe ser plasmado en una imagen y a pesar de la grandeza gráfica del ilustrador de lo bien diseñado de los personajes pues simplemente es algo que no debería pero no por ello este es un mal cómic ya que ambas historias se mantienen como grandes ejemplos de historias de suspenso de terror cuya última consecuencia va más allá de la moralidad humana tiene consecuencias a nivel cósmico que pueden llegar a hacerte dudar por momentos de tu existencia misma y de la realidad de todo aquello que te rodea el Neonomicon de Panini es pues una gran edición de una historia bastante disfrutable que aun si no has leído a Lovecraft vas a disfrutar aunque el haberlo leído lo hace bastante más disfrutable que yo te recomiendo bastante que tengas dentro de tu colección pues lo pronto eso es todo amigos espero que el video les haya sido de utilidad que les haya agradado espero sus comentarios sus pedidos contamos con gran variedad de manga cómic suscríbanse para que vean semana a semana todo lo nuevo que nos va llegando y mientras llegue el siguiente video sigue manteniendo la ilusión de que tu patética vida tiene alguna utilidad y que no eres simplemente el sueño de algo que no logras comprender la ilusión de un